¿Qué tal, estimados amigos resulteros de toda Latinoamérica y del mundo? Queridísima raza resultera, hoy quiero aprovechar esta plataforma para desearles a todos un muy feliz año, muy felices fiestas, a todos los que festejan los Reyes, pues también, felices temporadas, bendiciones para todos en casa. Quiero aprovechar esta ocasión para agradecer mucho a todas las personas que se han sumado a este gran esfuerzo de llevar el deporte de la resultera a otro nivel. Quiero agradecer mucho a todos los tiradores que hoy día se suman a los torneos en línea y que hacen cada vez de esto algo más profesional. Quiero también desde esta plataforma externar un muy afectuoso y caluroso saludo para Marco Brunetti, presidente de la Asociación Mundial de Tiro y para toda la comitiva que formamos parte de esta organización que está impulsando fuertemente a nivel mundial el tiro con resultera. Una mención especial muy grande para mi hermano José Marrero de República Dominicana que ha estado impulsando fuertemente los torneos en línea desde la plataforma de retos y tirapiedras para todas las personas de Latinoamérica, de habla hispana, de España y de algunas otras latitudes. Muchas gracias a todos ellos que se han dado a la tarea, al esfuerzo de sumarse. Así como cada uno de los delegados de los países de Latinoamérica que se han sumado a esta labor de la vicepresidencia continental para impulsar este deporte. Pues bendiciones para todos en casa. Les deseo la mejor de las fiestas, el mejor de los años. Que caigan todos los targets y que no se rompan esas ligas. ¡Saludos! ¡Chao!